Bienvenidos al canal de Palomino Anzoni, no soy asesor financiero, están son mis inversiones personales de alto riesgo y cada uno es responsable de su dinero. Bien, traigo el análisis de la plataforma Shopping, resumen de cómo está pagando hoy, cuál se fue, cuál no. Una que se fue, una gran guerrera fue Villasmal, ya no está pagando, esta se entró, mira, uno de los chicos del grupo tuvo ganancias de 6, esto ya retire en ganancias, ok, invirtió 12 dólares, ganó 19.68, obtuvo que como 6 dólares de ganancias, 7 dólares, me alegra bastante. Por aquí en otra, en Canon Shopping, le invirtió 15, ya va a ganar 22, aquí fue donde yo metí el BP2 ayer, le vi cositas diferentes. EBMail, otra que murió, esta si murió hoy, ok, entonces bueno, pero la demás funcionando perfectamente, todo diversificando, ok. Bueno, vamos a sacar la que murieron, murió Villas, afuera. Y murió EBMail, que yo ayer de lo que yo me puse a meter el B2, y ya no deja retirar. Es más, aquí tengo las tareas. Pero ya el retiro, viste, me pide que aumente el nivel BP, ya murió, cuando esté bien que aumente el nivel BP, ya murió. Ahora vamos con la que tenemos, ok, con las tareas de Canon, acá está, mira, 10.6, vamos a ver si Canon está pagando, está funcionando. Tenemos un equipo bastante grande acá, mira, ya más de 79 personas. Ha gustado bastante lo que es esta plataforma, vamos a retirar 12.4 dolarillos de esta plataforma. Canon, ha gustado bastante, 12.4, vamos a ver si Canon está pagando, si Canon está funcionando. Listo, Michelin, salió ayer, es nueva, tiene un día, apenas haber sido lanzada, una oportunidad de agarrarlas de entradita, ok. Entonces, aquí yo tengo el B2, el B2 porque a Michelin, Michelin me dejó llevar por, por, por la fórmula 1 y todo eso, miren, un día más de 30 personas, a la gente le ha gustado, realmente impresionante. Acá tenemos 24 dolarillos, vamos a retirar esos 24 dolarillos de acá de Michelin Shopping, de niveles, ganando y confirmando. Mira, aquí tenemos, Michelin, 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 que es nueva, Michelin, retiramos 24 dolar, ¿no? Y en la otra retiramos 12.4, ¿bien? Entonces, no olviden suscribirse a un buen like, gracias a todos por el apoyo. Zurita, Zurita, que ayer pudimos hacer dos retiros en un día, miren, tiquiti y tiquiti, ¿por qué? Porque le dije, corran que aquí el bid actualiza diferente, ok, pero está pagando, está funcionando, vamos a esperar que se pasen las 6 horas, que faltan aquí, y entra más durita, tieso, tieso, ¿cómo vamos con tieso? Denme en un segundo que comamos con tieso, por aquí creo que el 1 lo metí acá, y vamos a meter acá, r, d, t, u, ok, r, d, t, u, ok, r, d, t, u, ok, o para adentro, listo, que no me dejes entrar, vamos a esperar, vamos con 7 en el event, 7 en el event, ok, vamos a volver a actualizar tieso también, 7 en el event, vamos a ver acá, tiquiti, con la tarea que tengamos acá que hacer, acá está, ve, dos tareas para completar acá, y listo, papá, tiquiti, 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 tiquita, bien, listo, vamos acá, y completamos la tarea también, vamos a tomar si 7 en el event nos toma la tarea, exacto, y esto, y esto, 7 en el event nos tomó ya la tarea, vamos a ver si está funcionando, si está pagando, si está todo bien por acá, ya tomamos la tarea de otra plataforma nueva, recién salía poco, lleva creo que dos días nada más, entonces hay que agarrarlas recién salía del horno, porque diversificando obtenemos los beneficios deseados, ok, 7 en el event, 4.4, no, acá vamos a retirar la presión, y tieso, tieso como queda por aquí, acá tenemos otros 3 dolaritos, vamos a ver, vamos a darle, vamos a darle, y vamos a darle retirar, y aquí tenemos 3.9, vamos a retirar los 3.9 que tenemos, para verificar que esté pagando, y esté funcionando, está shopping de nivel VIP, que diversificando, mira, shopping, te tieso mal, me acaba de mandar aumentar el width, entonces ya tieso mal, quedo tiesa, la de DJ, vamos a ver la de DJ por acá, diversificando siempre teniendo mayores beneficios, ok, estas plataformas te pueden durar un día, una semana, un mes, pero bueno, últimamente, están durando, que nos ha permitido recuperar, y sacar algún beneficio, y la que se ha ido antes, siempre se ha ido un día antes, entonces ese día lo recuperamos con otro, mira, acá vamos a retirar 3 dólares de DJ, DJ, 3 dolaritos, ok, que ya lleva raticón a mi DJ, y Amazon, Amazon ha durado mucho tiempo, Amazon ya ha durado desde el inicio de mes, lleva 11 días, una cosa así, ya Amazon ya lleva raticón, esto inició, el 1 de noviembre, lleva 11 días pagando a Amazon, el que diversificó aquí, y eso que nosotros entramos tarde, pero Amazon ya tiene 11 días juiciosito pagándola a todo el mundo, ok, o sea, y aquí se recuperaba en tan solo 5 días, o sea, ya Amazon va en 6 días de profit, una verdadera locura, miren, ya me llegaron los retiros, el de 12.4, el de 4.4, ahorita vamos a revisar el historial de Binance, pero Amazon ha salido muy muy buena, vamos a ver si el día 11 lo paga, o si ya estamos listos, bien, voy a retirar 2.9, porque, acabo de hacer un 9.3, entonces va a que me llegue de una vez, ¿no?, 2.9, listo, 2.9 de Amazon, ok, bien, ahora vamos a ver cuáles llegaron y cuáles no, de estas shopping que estamos, vamos a actualizar acá el nivel bit, para visualizar cuál fue el retiro de hoy, que fueron el día 11, acá, 12.4, 12.4, que es la de Canon, ¿no?, si no me equivoco, pues Canon, si vamos a ver final records, rápidamente, 12.4, es, si, ve, 12.4 pagando, fino, ok, después nos seguimos con una de 24, la de 24 es, Bitlet, Michelin, ok, la de 24 es Michelin, vamos a ver, 24, listo, ok, acá está, listo, la de 24, ahora vamos a hacer ese retiro, ok, la de 24, listo, vale, Zurita, todavía, no lo ha pagado, pero lo más seguro es que está pagando, después tenemos de Zurita, tenemos 7 en el event, 7 en el event, que retiramos, vamos a ver cuánto fue que retiramos, 4.4 y 4.4, listo, y de Amazon retiramos, perdón, de, sí, de esta retiramos 4.4, no, no de 7 en el event, 4.4, de esta retiramos, ahorita, 3 dólares, y 3 dólares acaban de llegar, y vamos a ver la de Amazon, si llegó el retiro, vamos a actualizar acá, 2.9, 2.9 de Amazon, 2.9 de Amazon, pagando y funcionando, así que aquí se dan cuenta, que ya Amazon tiene 6 días funcionando, que ya 7 en el event también, que ya Canon también, y que ya DJ también, o sea, estamos en varias en ganancia, entonces hay que seguir aprovechando al máximo, este tipo de shopping, y seguirle sacando beneficios, pagando y funcionando, esta shopping, que tenemos, Canon, Michelin, Zurita, 7 en el event, DJ y Amazon, ya estamos en 3, 4 en ganancias, cuídense.